El recién designado fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que reabrirá las investigaciones sobre la violencia en las manifestaciones hechas por su predecesora, Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. El primer anuncio, la primera decisión es que hemos decidido la apertura de investigaciones penales que no fueron abiertas por el Ministerio Público en su momento oportuno. Aquí se han dado casos, denunciados en la calle, muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, de cómo se ha tasado en dólares no solamente si imputas o no a un ciudadano culpable o inocente. Eso es lo más grave. Tazar en dólares es eso. Pero voy más allá. También es tasar en dólares si terminas acusando o no a esa persona, que es un paso posterior a la imputación. Voy más allá. Tazar en dólares si terminas sobreseguiendo o no la causa. Y aquí vale la pena hacerse algunas preguntas. Para que hayan hecho esto funcionarios de esta institución, debieron haber tenido un mal ejemplo de máximas autoridades. Gracias. 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 Gracias.